Te tengo bailando, el piso va perreando, mami te doy banda, vos me estás zorreando. Te tengo bailando, el piso va perreando, mami te doy banda, vos me estás zorreando. Te tengo bailando, el piso va perreando, mami te doy banda, vos me estás zorreando. Hoy le pego fino a Cheto, bien tu rojo mal sacado, un lompa marcadida con la bolsa, una visera pa'l costado, una cara de malandra que parezco un demoniao. Ella lo mueve al soft y encima fuma floppy, dale mami ponte, en la calle ando rompi, con un par de motri que andan en Cherokee, somos todos rock, chochomba de la coste. Me parece que tanto en la banca. Te tengo bailando, el piso va perreando, mami te doy banda, vos me estás zorreando. Te tengo bailando, el piso va perreando, mami te doy banda, vos me estás zorreando. Te pusiste el de Wanda y yo bien elegante, soy tu reo guacha, te gusta el maleante. Si me avisan cinco le caigo re picante, se hace el bajito terrible vigilante. Yo le borreo, fronteo, con turra me veo, le damos meneo, donde ella no veo, si le mira feo con su fantameo, yo ni maquineo, puro bajaneo de espiola. La guacha va moviendo la cola, no importa si tiene novio o es tan sola. Baila y me carga la pistola, cumbia. Ella lo mueve al soft y encima fuma flop, y dale mami ponte, en la calle ando rompi, con un par de motri que andan en Cherokee, somos todos rock, chochomba de la coste. Ella lo mueve al soft y encima fuma flop, y dale mami ponte, en la calle ando rompi, con un par de compis, mandan en Cherokee, siempre todos rock, chochomba de la coste. Ella bandolera, baila y se me desespera, sabe que es la verdadera, con los giles no reniega. No se si son tan turro, jaja, rrrr, pon 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 te perro, el malandraje, el legato perro que lo que, no sabe copi, de cachorro me largaron y en la calle me hice perro. Maciel Broder, un bien 420 palo en igre, DJ Juan, carraca un movimiento, infinite, y el que siempre me tuvo fe, la mafia. Lo vago con lo vago, ja.